conmovidos por esta denuncia contra el senador José Alperovic, pero también se han expresado las actrices argentinas sobre este tema, el colectivo que está pidiendo, entre otras cuestiones, en el comunicado es bastante extenso, que la justicia actúe con celeridad sobre el caso y se tomen las medidas necesarias de seguridad para la denunciante. Para hablar de este comunicado, estamos en comunicación con una de las actrices, con Melania Abuelo. ¿Qué tal, Melania? Facundo, Fernanda, te saludamos. Hola, Facundo, buen día. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por comunicarse con nosotras. No, por favor, gracias por estar siempre y, bueno, de alguna forma ser también una voz que se suma a este reclamo, ¿no? Y como decías, creo que una vez, de alguna forma, destapar la olla con todo lo que significa. Sí, sí, sí. Bueno, un poco como vos lo que recién nombraste, que te llama un poco la atención el tema de, de, ¿cómo se llama?, de Alperovich. Sí. Te cuento que nosotros estuvimos, venimos de la Asamblea del Sábado y la verdad que no nos llama la atención. Vos sabés que Alperovich estuvo relacionado tanto con los casos de Marita Verón, como en de Legos, ay, no me sale el nombre del feminicidio de Paulina Legos. Sí. Está acusado como encubridor, o sea, y sin ir más lejos, también el juez de Marita Verón es su primo, o sea, vos sabés que en las provincias la cuestión del poder es prácticamente un reinado, o sea, está muy relacionado todo, son familia, y él está apuntado. Lo que pasa es que esto fue encubierto, y yo lo digo así, a pecho abierto, por las listas y por los partidos de las cuales él conformó, pero en el movimiento de mujeres sabemos perfectamente el rol que juega él en relación a la Iglesia y al poder en cuanto a la violencia de las mujeres. Él no solamente abusó de su sobrina, como de Gospopuli, sino que también volvió a violar la intimidad dando él su nombre de apellido, o sea, lo muestra de cuerpo entero cuál es su relación, no con las mujeres, sino con la humanidad, ¿se entiende? Sí, 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 tal cual. O sea, ustedes, entonces, la conclusión que sacan en esta asamblea es que no las toma por sorpresa este caso. No, no, no las toma por sorpresa y lo comprendemos parte de un gran entramado político y de poder porque a él lo lleva en las listas los partidos del régimen. Escuchame, nosotros venimos denunciando, estamos en... y todas las mujeres luchando en el mundo en contra de la violencia, este tipo de personas conforman las listas. Y después nos dicen a nosotros en las elecciones tenemos que definir, viste, de votar para hacer una salida delante. No tiran en las listas cantidades de chupasirios y fascistas. Y bueno, ese va a ser el nuevo congreso que tengamos que está mucho más celeste que el del año anterior aunque creamos que esto es diferente. Hay grandes acuerdos con la Iglesia en los cuales la lucha de las mujeres está sentada en la gran mesa de debate. ¿Se entiende? Hoy es el Día Internacional en contra de las violencias hacia la mujer en conmemoración de las hermanas Mirabel que, ¿cómo se llama? de Centroamérica que, bueno, las mataron las han abusado en todo sentido a todas esas familias bueno, hoy se hace una gran marcha porque las mujeres seguimos en pie de lucha y ¿por qué no se conquistan nuestros derechos por agentes de este tipo y por arreglos y redes que constituyan todos los que nos gobiernan para que no puedan avanzar nuestros reclamos? De ninguna manera vamos a bajar las banderas nosotros. Hoy estamos con la lluvia con lo que sea marchando marchamos y salimos y pasamos por la Embajada de Bolivia en apoyo a nuestros compañeros bolivianas que han sido masacradas asesinadas, violadas y desaparecidas y en apoyo también a la Embajada de Chile a las compañeras chilenas hay mujeres desaparecidas en Chile aparte de todo el avance que está teniendo la derecha en relación a los derechos humanos que, bueno, no te tengo que contar seguramente estarás informada, ¿no? Pero creo que es un momento para estar alerta políticamente verdaderamente lo digo. Claro, yo justamente hablábamos con Romina del Pla recién y le preguntaba acerca de esto que vos un poco lo venís a poner en duda con esto del Congreso más celeste que nunca porque le decía bueno, una figura como Alperovich en un Senado que se pronunció tan, digamos, en contra de que avance el tema del aborto que hoy salga esta denuncia si no hace tambalear ese esquema pero si vos ahora estás diciendo que no que hay grandes intereses que hay grandes presiones es que no es una casualidad no es una cosa que se pase no es que el movimiento de mujeres no sabemos el rol que está jugando él Mansur no es que no sabemos te estoy diciendo el caso de Marita Verón no sé qué va a tener yo tengo 40 años sí, lo mismo pero bueno fue una una gran bisagra para el movimiento de mujeres Marita Verón bueno, desde ahí hasta acá él está acusado de algo no intermedia se está relacionado no votó por supuesto votó en contra del aborto por supuesto y yo no vi por todas las provincias en contra de que salgan nuestros derechos esta es la gente nosotros estamos luchando contra el medio ego esa es la realidad ¿se entiende? parece una locura pero no es asesoroso también pasó en la misma semana que Macri vetó el protocolo de Rubinstein también pasó en la misma semana que Romina de Plata como vos recién la dijiste puso que se discuta la media sanción de la reglamentación de la EFI que no tenga contenido clerical y no se puso en tablas para votar o sea para que quede antes de las últimas votaciones en el año no se puso o sea no imagínate la lucha que nosotros brindamos es una de las más importantes que tuvo la Argentina en el último tiempo no estamos sentando para que se vote la EFI ¿entendés? la educación sexual integral la media sanción no te estoy diciendo el aborto o sea la batalla contra el movimiento de mujeres está clara está correda por todos los partidos del régimen por más que salga Fernández a decir que la quiere dar etcétera etcétera esto se discute en el Congreso si yo quiero dar la ley del aborto no voy a meter 25 millones de personas en mi lista no te parece esto lo vamos a conquistar en la calle y no hay que bajar los bandidos porque hay una avanzada enorme en los movimientos de lucha y entre ellos estamos las mujeres argentinas no podemos yo lo planteo de esta manera porque es como lo estoy evidenciando pero no podemos dejar de ver lo que está pasando en nuestros países hermanos que es evidente que a todos los movimientos de lucha y disidencias están poniéndole un freno ¿viste? entonces que no se nos engane con la cuestión de las elecciones porque es claro y sistemático ¿cuál es el rol que quiere jugar el poder en relación al movimiento de mujeres? nos quieren aplastar no nos quieren dar nada ni la ESI yo soy mamá de dos nenas de cuatro y de ocho años nosotros luchamos por las generaciones que se vienen y lo vamos a resolver todo ahora pero ¿cómo no nos van a dar la ESI? ¿entendrán? ¿no tiene contenido clerical la ESI? yo no quiero mandar a mi hija y que decida cada escuela qué le van a enseñar sobre qué es un abuso qué no es abuso qué es lo que tiene que saber o lo que no es una locura o sea en el ciclado hemos logrado la ESI ¿se entiende? pero todavía hay que fortalecer la movilización sí, no preguntarte digo ¿han tenido contacto con esta chica que estuvo que por otra parte yo lo relacionaba con el lo decíamos con mi compañero los relatos que a veces nos conmueven tanto cuando cuando lo relatan así como el de Telma solo que la diferencia era que el de Telma se remontaba mucho tiempo atrás en el de esta mujer se relaciona algo bastante reciente ¿ustedes tuvieron contacto? no, nosotros o sea siempre tratamos de hacer lo mismo viste que nosotros somos un partido viste somos verdaderamente somos actrices yo ahora voy a un sello a la noche somos trabajadoras del arte viste ninguna es periodista ninguna nada por lo tanto no queremos ocupar un rol que no nos compete porque no tenemos ni la capacidad ni es el rol social que juguemos nosotros no tratamos de comunicarnos con todas las víctimas así nos posicionamos porque esto es un hecho político y en ese sentido tomamos posición y nos solidarizamos siempre con la víctima por supuesto y nos empatizamos y nos solidarizamos charlamos nos discutimos pero no es que queramos hacer de esto una batalla personal ¿me entiendes? lo que hacemos es señalar la cuestión política que está detrás que está detrás de ella está Marita Verón atrás de ella de eso está Leos atrás de eso está el gobierno de Tucumán atrás de eso está el primo de ¿cómo se llama? de Alperovich cubriendo en todas las redes de trata Marita Verón hay un montón de cosas detrás esto no es casal lo cual es las cosas de Maduro esto es un proceso que es observado porque es un tipo que mantiene la conducta a lo largo de su vida y hoy le pasa esto pero seguramente tendrá muchas más cosas para denunciarle lo que nosotros hacemos es tomar posición y poder comprender que esto no es un casal un señor malo que ha sido criado por una madre mala y de pronto este es un ser que hay que separar no, esto es manera corriente ellos son los que nos gobiernan ellos son los que obstaculizan que nosotros conquistemos los derechos que nos corresponden y ellos son a quienes tenemos que enfrentar ¿se entiende? yo creo que se está con esta denuncia creo que es es bastante importante más allá de que es importante lo de Marita Verón pero aparentemente o por el contexto quizá no hubo tanto registro hoy la sociedad escucha esto de otra forma estamos en otra la cuestión de la conciencia es otra y por eso hay un gran avance pero no tenemos que dejarnos engañar que esto es es una cosa ¿viste? acá hay una política y ahí más allá del caso específico de la sobrina esto es una conducta política de un montón de gente que no se está haciendo la traba ¿viste? la INE que no se vote la INE que como se llama Rubinstein tampoco se lee el protocolo vos sabés eso ¿no? sí o sea es una seguidilla de cosas que antes que cierre el año van a dejar en bandeja servida lo más o obstaculizado que se pueda al único momento de lucha que está que está en pie en la Argentina hoy ¿viste? lo de la ESI es acá bueno justamente le destinamos este año una columna de ESI a una colega que se viene todos los jueves desde Quilmes y sabemos lo que significa y ella jueves a jueves nos va nos va dando novedades y es docente y sabemos lo importante que es así que también eso lo que marcabas de la ESI es importantísimo pero pero bueno yo soy optimista no sé me parece que si no es ahora por más listas que haya en algún momento va a ir cambiando ¿no? yo también soy optimista estoy segura de lo que o sea que los movimientos sociales no se paran después por más que los de una dirección presidencial o otra tienen que ver hay un proceso de lucha por ejemplo la madre plaza de mayo o lo que sea en un momento se conquistan porque si vos mantenés la actitud política de que de que eso es correcto y se incorpora en la conciencia social y bueno cómo no te van a dar un derecho que es justo en un momento sale lo que sí comprendo es que no va a salir de otra manera que no sea estando nosotros en la calle y eso es lo que lo que entiendo porque hay que hay que poder analizar todo el contexto general que hay muchísimo en juego en las relaciones y hay una puja muy importante por la cuestión de las mujeres entonces nosotros tenemos que estar participando en esta puja no nos podemos ir a dormir y esperar que alguien bueno lo realice claro no no por ustedes es así te hago una última Melania estuvo dando una nota Laura Escurra y se habló de un posible quiebre bueno ella lo niega en actrices hubo algún algún resquebrajamiento de la colectiva o siguen avanzando todas juntas no la verdad que no venimos a salir de sábado no nosotros digamos nosotros nos reunimos somos compañías de trabajo discutimos temas pero no no somos un partido político es muy difícil que se rompa algo porque votamos no es que alguien te dice lo que tenés que hacer a veces perder las posiciones otras veces no vas a la salida otras veces no tal cual tal cual no somos un núcleo muy duro o sea una cosa así como reparato es una cosa que somos organizados como trabajadores es muy difícil romper si vos estarías organizados ahí con tu compañero de radio vas y por más que lo piense lo mismo vas a acordarlo medir a mí tal cual tal cual es eso como algo más sindical digamos si 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 ella que ella de todas formas lo niega pero evidentemente bueno en la entrevista se habla de de un posible resquebrajamiento o alejamiento de algunas quizá actrices de eso es normal porque hay momentos de los movimientos viste se mueven se mueven por eso se llaman movimientos y hay auges y hay picos y hay nosotros justo ahora venimos de las elecciones hay una digamos una baja en el movimiento que no quiere decir que quede en ese estado todo el tiempo sino que en otro momento se va a reactivar en ese momento nuestras familias son mucho más chicas que después de lo que fue la denuncia de Telma por ejemplo pero eso es lógico y es normal ahora estamos todas contactadas por un chat hablamos todas suben el comunicado todas no sé salimos a tuitear estamos organizadas se nota viste no sé si me explico eso es lo que da pero vamos no son tan masivas nuestras asambleas pero sin embargo nuestra fuerza política sigue intacta porque bueno no me acuerdo que fue el último que largamos en Twitter lo largaron todos pero fue creo que el viernes o el sábado ante la asamblea ahí te muestra cómo estamos todas organizadas con quién fue ah bueno con los de hoy dicen salimos todas a posicionarnos y eso es porque estamos activas políticamente están todas leyendo todo el tiempo el diario porque están grabando en un estudio y nosotros estamos en un chat dando un informe diciendo que tenemos internet tal cual tal cual tal cual y si tienen actividades vos hablabas de un ensayo hoy así que si se debe complicar y más imagínate la gente que está laburando en la industria yo soy del teatro imagínate alguien que labura 25 horas quedas muy deslado a veces cuando estás en una producción es así un poco electoral es así es bastante laburás 15 horas te vas a ir a tu casa cuando estás en una en una grabación tal cual va bajando el nivel de intervención pero es normal no es preocupante pero pero sigue la colectiva sigue sigue estando y sí y aparte debatimos con todos con actores con sagay somos referencia de un montón de políticas que tienen que ver con nuestro trabajo no solamente nos dedicamos a ver esto sino que también tenemos muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro desempeño como trabajadoras ¿viste? estamos permanentemente en actividad hacemos muchísimo de verdad para lo que somos no nos corresponde más sí ella a mí me llamó la atención hablando de de esta actriz de Laura Scurra que en otra entrevista creo que fue no en esta de Infobae que habló de ah me mando la nota no me lo he visto pero me lo mando está muy buena sí sí es una actual donde yo tomo esto del posible resquebrajamiento que ella lo niega pero también hubo una nota anterior que me acuerdo a raíz de estas situaciones que se relatan donde queda una persona señalada un D'Artés un Alperovich un este bueno un este no sé Axel o sea personas puntuales pero Laura dice hay muchísimos muchísimos casos más que que van a dar que hablar o que todavía no se no se hablaron no salieron a la luz y eso la verdad que uno lo deja pensando yo como que no es algo que fue aislado sino que bueno ustedes seguramente que reciben comunicaciones y llamados y mensajes todo el tiempo que vos una vez nos decías y que lamentablemente debe haber este muchos casos más para para seguir trabajando así que bueno total lo que pasa tampoco podemos viste ser una una no sé ser unas denunciantes compulsivas claro lo que tenemos es que reciben tanta cantidad de verdad es impresionante la cantidad que se recibe muy impresionante Melián Melián sobre todo en el que nosotros trabajamos viste y políticos claro comprendemos como que ese caso sirva para más gente y digamos no le estamos dando relevamiento a todos los individuales si no vemos que hay un marco general porque sería imposible ¿entendés? tal cual es una cosa si nosotros no comprendemos por ejemplo no sé como el caso de Telma que nosotros vamos a discutir toda nuestra cuestión laboral en el exterior con la niñez como que tenga algo que sea una perspectiva más general es muy difícil llevarlo adelante porque si no te convertís en no sé en cazadores de brujas ¿entendés? sí tal cual por más que sea muy interesante vos que estás en la asamblea y sabés que tal persona pero tenemos ese criterio como que nos unifica porque si no yo creo que podríamos descomponernos como organización terminaríamos siendo cualquier cosa ¿viste? tal cual este caso de la sobrina de Alperovich ¿le llevó a ustedes esta denuncia? sí, sí sí, sí nos llevó esta chica acudió a ustedes no que ella nos haya denunciado nos lleva la información nos lleva detectando ah, claro sí, sí pero no tuvimos contacto con ella personalmente por lo menos que yo sepa ¿no? está bien ¿y qué te iba a comentar? bueno, esto es un dato que les cuento yo estoy en un elenco que se llama Morena Cantero Junior que dirige Iván Moschner no estoy casando en chivo no se preocupen en mi elenco está César Aracaki que es un actor que luchó contra la reforma provisional el 18 de diciembre del año pasado y está acusado hoy inicia su juicio tengo la piel de gallina cuando te lo estoy diciendo él es un compañero muy querido en el ambiente yo también estuve participando con él en esa movilización del 18 para frenar el ajuste a los trabajadores y a los jubilados no sé si la recuerdan que se cajonó ¿se acuerdan ustedes? sí sí el 18 de la represión muy importante bueno él está empieza su juicio él está ahora iniciando su juicio puede quedar cuatro años preso quería comentarles a ustedes porque esto es para mí y para todos los que participamos de esta marcha esto tiene muchísimo que ver con la criminalización de la protesta fue una marcha totalmente masiva que fuimos a defender un derecho y adoctrinar en este caso a César Aracaki o a otros compañeros que fueron el 18 coloca una jurisprudencia para todos los luchadores que creemos que las cosas se conquistan en la calle es muy importante y en el marco general de América Latina verdaderamente esto es un escándalo entonces bueno yo quería un poco comentarles esto a ustedes y pedir la solidaridad de los periodistas o de quienes la puedan ver porque esto no es casualidad la iniciación ahora no es casualidad absolutamente nada y nosotros vamos a un proceso que se está poniendo es muy difícil la situación ¿me entiendes? si, si, si totalmente porque bueno hoy ahí en Comodoro Pi yo estaría a partir de los 1 del inicio del juicio pero queremos defender con un desiliente a César que encima es un actor para que no vaya a preso se puede comer 4 años para estar en la marcha o le pasa a él pasa mañana pasa a mí esto es así que tiene encima armas negales que los puedan contener imagínate que no tiene como en Chile no tiene nada negado lo que pasa bueno si encima democráticamente se le da jurisprudencia eso no vamos a poder salir a la calle pero para nada no vamos a tener que comer todo Melania gracias por estar siempre y por la predisposición muchas gracias un abrazo grande no, gracias a ustedes por llamar y perdón si por ahí estoy un poco emocionada pero justo es el día internacional contra la violencia y empieza el juicio de mi compañero así que bueno espero que haya servido mi informe sí, sí siempre de utilidad gracias un abrazo gracias a ustedes ahí estamos hablando con la actriz Melania Buero de Actrices Argentinas gracias a ustedes ¡Gracias!